Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video muy especial porque abarcaremos temas muy interesantes. Te presentaré un emulador brutal e increíble. Si eres un ferviente amante y coleccionista de consolas en formato de emulación, quiero que prestes mucha atención. Aparte de ello que también hablaremos sobre una patente de la empresa de la Gran N, que literalmente se menciona que sería la nueva Nintendo Switch 2. También hablaremos sobre Citra, trae mejoras interesantes y quiero compartir hoy día estas novedades. También veremos información del emulador NITRES X2, que es lo que pasa, que es lo que sucede con la versión clásica. Aparte de ello que te compartiré mi experiencia personal. Y para terminar, te hablaré del emulador Strato, que es simplemente un monstruo. En fin, antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos Conceico Miracolor y esto es Immortal Games. A partir de este momento, amigo mío, presta atención porque empezamos. Vamos con las noticias. Y te presento, colega, el emulador XM6 Pro 68K. Literalmente estás viendo un emulador del sistema o computadora Shark X68000. Este sistema era brutal y tenía juegos exclusivos increíbles. Pero vamos a la noticia que es lo más importante. Por fin tenemos un emulador digno de nosotros. Ya que esta versión, sinceramente, mejora de una manera increíble. Ya que ahora ejecutará los juegos de una manera más simple y sencilla que versiones anteriores. Sí, porque tiene ahora cambios de disque automático por medio del mismo sistema. Aparte de ello que la compatibilidad ha mejorado. El rendimiento también ha mejorado. Y posiblemente no necesidad que te lo mencione, porque tú estás viendo en este momento. Fíjate en la velocidad, es simplemente increíble. Un punto interesante a detallar son los juegos exclusivos que existen para esta computadora. Como lo que estás viendo a continuación. Sí, te presento este juego denominado Yotei Sanky 3 The Queen of the Fighters. Un juegazo, una joyita que salió para este sistema. En fin, colega. Un emulador brutal que quería recomendarte el día de hoy. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Ok, chicos. ¿Qué está pasando con la gran N? Presta muchísima atención. Observa muy bien. Sí, salió un informe interesante que dice lo siguiente. Patente de Nintendo muestra un dispositivo desmontable tipo 3DS con una pantalla exterior. Bueno, como pueden ver aquí, esta imagen muestra una consola que tendría tres pantallas diferentes. Aparte de ello, hay que recordar que el sucesor de la Nintendo Switch ya estaría en desarrollo. Algo que ha llamado la atención de esta patente a muchos gamers y prensa especializada es la forma de esta consola. Sí, tiene forma de concha y se parece mucho a una Nintendo 3DS. Pero un detalle interesante a mencionar es que este sistema contaría con muchas pantallas. Entre ellas, una pantalla táctil que permitiría al jugador manipular el software de alguna manera. Pero en fin, coméntame. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que esta sea la nueva consola de la gran N? Me encantaría de verdad saber tu opinión personal en la caja de comentarios. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Ok chicos, ¿y qué pasa con la emulación de Nintendo 3DS para Android y PC? Escucha muy bien. Los programadores del emulador Citra, tanto como para PC y para Android, mencionan que por fin incorporaron un Banken Arm de 64 Shader Jig. ¿Qué significa esto? Sí, que debería aumentar el rendimiento con los juegos a la hora de cargar los shaders caché o los sombreados de geometría. Títulos como Monster Hunter y otros pesados deberían tener un mejor rendimiento. Y eso es una gran noticia por supuesto. Aparte de ello, que ahora se incorporó una lectura asincrónica, que debería reducir el tartamudeo a la hora de cargar las texturas. La verdad, eso es simplemente genial, ya que hay mucha gente que se queja de ese tipo de problemas, especialmente en Android. Mencionando que los juegos en pleno juego, en Plen Game, presenta bugs o algunos parones. Y seamos sinceros, sí, molesta, apesta y no agrada a nadie. Pero, como pueden observar, los programadores siguen trabajando para mejorar su sistema y darnos la mejor experiencia de emulación de Nintendo 3DS, tanto en computadoras como en dispositivos móviles. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Ok, colega, ahora sí, vamos a ponernos un poco serios, porque tenemos que hablar del emulador NIT3X2. Presta mucha atención. Vamos a hablar con toda la sinceridad del mundo y la verdad. Mucha gente se está quejando del emulador NIT3X2 en su versión clásica. Antes que nada, señores, quiero recordar a todos ustedes que esta es la primera versión denominada Classic. Así que es normal que presente posiblemente ciertas dificultades. Hablo en el aspecto visual, con las estadísticas, entre otras cosas. Pero un punto importante a detallar es que esta versión sí funciona. Y quiero recordarles que está basado en una de las mejores versiones del emulador NIT3X2. Para las personas que se quejan o dicen que sale el logotipo de NIT3X2 a la hora de activar los status, pues quiero recordarles que es lo más normal del mundo. Ya que este emulador NIT3X2 literalmente viene a ser una modificación de este emulador. Así que no tienes nada que sorprenderte. Para concluir, es un emulador recién modificado y que, según su programador, obtendrá nuevas actualizaciones. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Permíteme expresarme a partir de mi experiencia personal. Para las personas que detesten este emulador o no le tengan confianza, quiero decirte que mi experiencia personal ha sido dulce, sublime a la vez. No he experimentado experiencias negativas con este emulador. Sinceramente, le he pasado súper bien. Y por supuesto, te lo estoy hablando con pruebas. Mira este juego de Tekken, amigo mío. Tekken Tag. Ejecutando 60 fotogramas por segundo en el emulador NIT3X2. Para prueba, un botón. Y tú lo estás viendo en este momento. Pero, quiero reforzar, ¿ok? Lo que te estoy diciendo. Mira estos comentarios. Sí, comentarios positivos agradeciéndome aquí en el canal. Los mismos suscriptores. Porque han obtenido una experiencia agradable con la última versión del emulador NIT3X2. Hablo de la versión clásica. Hay que tener en cuenta, chicos, que la experiencia va a variar del tipo de dispositivo móvil que tengas en casa. También tienes que ser consciente de los requisitos que necesitas para emular este sistema. Esto ya lo he dicho más de mil veces. Pero, en fin. Para concluir, quiero recordarte. Para tener una mejor experiencia, tienes que saber configurar el emulador. En fin, amigo mío. Espero que con esto tomes un poquito de conciencia acerca de este sistema. E intentes apoyar a la causa. Ya que necesitamos un buen emulador de Play 2. Con las mejoras más óptimas. Para poder tener la mejor experiencia de emulación de Play 2 en Android. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Y para terminar, colega. Esto es una reverenda locura. Yo, sinceramente, cuando vi esto, me volví completamente loco. Literalmente, podemos decir que... Sí, Strato va a ser una pieza clave en la emulación de Nintendo Switch. Para Android. Hay que tener en cuenta que los programadores del emulador Yuzu. Tenían una amistad con los programadores del emulador Skyline. Así que a mí no me sorprende que vuelva a pasar este hermoso crossover. Ya que compartían código, aunque no me lo crean. Un detalle interesante es ver cómo ejecuta los juegos. Es, sinceramente, una reverenda locura. Y vuelvo a repetir. Este emulador va a superar a su competencia. A mí no me queda ninguna duda. Lo que sí quiero mencionar y destacar aquí. Es que no me sorprendería que el fandom del emulador XNS, cuando vea que el emulador es gratis, rinde de una manera interesante y tenga una compatibilidad bestia. Pues le den la espalda al emulador XNS. Ya que hay que recordar, pues es un emulador de pago y mensual. Y si en caso no quieres pagarlo, pues recuerda que tienes otra opción. Comprar un Control Game Seer que creo que está costando aproximadamente 70 dólares. O si no, tragarte múltiples anuncios. Claro, eso ya depende de cada usuario. Pero en fin, colega. Coméntame. ¿Qué opinas del emulador extrato? ¿Crees que valga la pena? Si me lo preguntas, yo estoy completamente ansioso. Y lo esperaré con los brazos abiertos. En fin, señores. Hemos llegado a la parte final de este video. Yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Espero que este video te haya gustado. Y yo me despido. Yo soy Carlos con 5 Metraculor. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!